Hoy quiero enseñarte a hacer este bonito adorno para tus prendas y lo mejor es que es sumamente fácil de hacer. Lo primero que vamos a necesitar es una cinta bies, algo que puedes hacer en casa también. Un pedazo de cartón como este y lo doblas así. Luego introduce la cinta bies de manera que te quede bien pegada al doblez. Esto permitirá que la puntada que escojas hacer te quede recta. Luego sujétalo a la máquina con cinta adhesiva. Baja el pensatela y empieza a coser. Trata de que el bies siempre vaya pegado al doblez del cartón. De eso permitirá que al terminar te quede recto como ves acá. Cuando termines yo preparé un pedazo de tela como este. Simula un bolsillo. Lo pones y lo pegas. Yo lo voy a hacer con cinta adhesiva. Si tú quieres puedes utilizar alfileres. Una vez lo tengas listo empieza a coser con puntada recta en una de las orillas igualmente en la otra. Cuando termines retira la cinta adhesiva. Siempre hazlo con cuidado. Y como ves al final te quedará un adorno bastante original y lo mejor es que es sumamente económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!